Hola que tal gente de youtube soy Ángel Lepano En esta ocasión voy a hacer el unboxing del Assassin's Creed Chronicles Para la Playstation 4 Como pueden ver la versión física aquí está Vamos a ver rápidamente la parte del costado La parte de atrás a ver que dice Si no sé si es que pueden ver ustedes A un jugador 13 GB de instalación Está muy bien Y vienen los 3 episodios Obviamente Assassin's Creed Chronicles India Assassin's Creed Chronicles China Y Assassin's Creed Chronicles Russia Rusia Mientras lo abro solamente quiero mencionar algo rápido El juego en sí A ver primero esta versión La versión física Una vez más ahí está la carátula La versión física tiene platino y todo eso Si te compras la versión digital por partes No vas a obtener un platino Eso es para aquellos que les interesa platinar los juegos Una cosa más que quiero mencionar El juego en realidad no es tan bueno Es normal Pero por motivos de colección aquí lo tengo Así que voy a ver que hay adentro Ahí está el disco Bueno últimamente los unboxings de los juegos Para las consolas actuales de esta generación No son tan buenos porque no viene casi nada adentro Pero ahí está Ahí está Nos vemos en otro unboxing Y chau chau